Mientras tanto el ministro de Agricultura confirmó que el programa de fertilizante se reducirá en aproximadamente 300 mil beneficiarios este año. El programa de fertilizante se reducirá en 40% según indicó el nuevo ministro que solicitará al presidente que sea el equipo técnico del Ministerio de Agricultura quienes distribuyen el fertilizante para evitar los señalamientos de corrupción y tratar de que reciban las familias con alta necesidad. Son alrededor de 600 mil los beneficiarios ahora. Eran casi 900 mil. Nosotros lo que vemos es que los beneficiarios que realmente necesitan son alrededor de medio millón de beneficiarios. Y lo que hemos estado observando en las listas de lo que hubo el año pasado es que el objetivo del programa es que una unidad familiar reciba dos sacos de fertilizante. Pero en una unidad familiar el esposo, la esposa y los hijos reciben un fertilizante. El programa según el ministro ya ha sido publicado y mantendrá un costo de 25 quetzales por quintal. Se van a invertir 401 millones de quetzales. ¿Y se va a distribuir también abono orgánico? ¿Qué era otro de los temas también que se... Mire, ese es un tema que tenemos pendiente. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Marvin Pérez. Gracias. Gracias.